Están cuadrados, eh Solo que me obsesionan Y aún así tengo 5 millones, eh Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya En este vídeo nos vamos a ir a comando A héroe, gestionar Y mirad, he puesto a todos a nivel 1 O sea, no hay ninguno Más allá de lo normal Están todos al mandito nivel 1 Lo que vamos a hacer va a ser coger y subir todos los míticos Al 82 mínimo O sea, vamos, pasando el 82, ¿vale? Todos estos los he reiniciado Así que nos vamos a poner al lío Son un total de 18 Así que tenemos un buen camino Vale, chicos, tenemos un total de 18 Lo que quiero es subir a todos los míticos Al 82 y no un principio ¿Vale? Después ya de ahí vamos a ir pensando Que naices hacemos Vale, evolucionamos Y somos de nivel Así, sin parar Si soy un nivel 90 Pues los míticos Estos tienen que estar más o menos a mi nivel Recordad que ya gasté casi todo La experiencia en los sobrevivientes Vale, evolucionamos Y seguimos subiendo Por lo menos al nivel 30 Por lo menos al nivel 30 tienen que llegar Vale, si no De momento lo dejamos en el nivel 30 Después ya si nos emocionamos Lo subiremos a los 4 o 3, ¿vale? Vale, este sería el primero Pasamos al segundo Seguimos subiendo Seguimos subiendo de nivel Vamos, esta chiquilla tiene que estar maldita mente A tope, tío Vamos Por lo menos ya no quiero sufrir No quiero sufrir, tío Con 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 los héroes estos Vale, perfecto Pues ya sabéis que Hasta los niñas los tiene a nivel 1, tío Vamos a ver lo que nos costaría Teníamos 10 millones clavados A ver lo que nos costaría subir todo esto Vale, evolucionamos Y seguimos subiendo de nivel Primeramente quiero hacer los 18 estos Después ya Me tengo que pensar A qué ponemos Como fijos Eso es lo que me quiero pensar yo Vale, siguiente A ver, evolucionamos cuánto costaría Vale Siguiente El carburo Que lo tenía ya también a 82 Y al final Lo reinicio Pues no sé para qué Pues si acaso, ¿sabes? Pues si acaso no me llegaba Toda la experiencia y demás Pero bueno Yo creo que sí Los míticos por lo menos Tienen que estar todos siempre Siempre tienen que estar Normalmente a nivel gordo Mínimo a los 82 Después yo no sé De constructor yo me creo Me voy a quedar con el base killer Con la granadera De como soldado De trotamundos Tengo dudas Bastante duda Evulsionar Voy a dejarlos todos así Y después ya más o menos Me iré comentando Qué héroe podríamos subir Cuáles son los mejores De cada tipo Ya que entre todos Podemos Hacer una buena colaboración ¿Sabes? Vale Lo tengo a nivel 30 Sí Esto está a nivel 30 Vale Seguimos Este de aquí Bueno, es que así por lo menos Podemos ir cambiando De personaje Y demás Porque es que si no Le voy a dar al R1 Para después cambiar de personaje Vale Evolucionamos Y sigo subiendo de nivel Subiendo de nivel Me a nivel Ya está todo chulo Con su gafa de sol Bueno, no nos va chopando tanto Tenemos 10 millones Tenemos para hacer bastantes cambios Evolucionamos Y sigo subiendo de nivel 4 y 5 estrellas Que cago en su tía Es que tío Me gustaría subir alguno al 130 Pero Tengo maldita duda Vale Perfecto Este se queda ya al 82 Tendríamos a este Al centín bajo cero Que este todavía Si la había subido Si Creo que si la había subido ¿No? O no Yo que sé tío Yo que sé Vale Subimos de nivel Y evolucionamos Vale Ahora como está el tema Del equipo del héroe Ya son 5 Héroes Que hay que llevar encima Pero bueno Podemos ir jugando Con los distintos Míticos ¿Sabes? Vale Si Evolucionamos Y sigo subiendo de nivel Ahora se está chetadito Vale Este tiene El tesla Y el osito A todo esto Y creo que el puño Lo tienen todos los totamundos Vale Siguiente Siguiente Vale Tendremos aquí al cuervo Este si que le tenía yo subido antes Este tiene el de izquierda De derecha Vale Me parece que con todos los míticos Que tenemos Nos convendría Nos convendría a todos Influicionamos Y sigamos subiendo de nivel Este apenas lo he utilizado Porque el tema de izquierda y derecha Influye mi quinto de daño Más el grito de guerra Más la grana de fragmentación Vale Vale Así ya de paso Voy viendo que nadie se estrenamos Vale Seguimos subiendo de nivel Todas estas cositas Llevan en su tiempo Ya por lo menos Lo voy haciendo del tirón Y se acabó ¿Sabes? Vale Perfecto Es que como he tenido Que dejar todo esto Más abandono a caladrara Este por ejemplo No lo tenía El ejecutor Tormenta de cuchillas Este por ejemplo No lo tenía anteriormente Este serie de pinto Si que me lo salté yo Bueno Lo subimos Ya Toma por saco Toma Malditamente por saco Influicionamos Y esto yo creo Me podría llegar Hasta subir Cuatro estrellas A todos Perfectamente Malditamente A todos Bueno Tener 18 personajes De estos A nivel 82 Estaría bastante bien Evolucionamos Yo ya no sé Ni por qué a nivel Vamos Vale Ahora sí que está Todo setado Por lo menos Todas las habilidades Y ventajas Y demás Ya quedan desbloqueadas ¿Sabes? Vale Perfecto Vale Siguiente Tendremos aquí Allí es exploradora También tiene Osito Y tenla Es que Las cosas cambian ahora Y al celtiño El pobre Le vamos a jubilar Al celtiño Pobre Se va a quedar ahí Viendo las venidas Ya bastante Pido se subió Con el celtiño ¿Sabes? Ya por lo menos Tenemos a todos Los míticos Pues nos quedamos Con estos ¿Eh? Yo de momento Me voy a quedar Con todos estos Madre mía Tío Madre mía Emocionamos Y seguimos subiendo A nivel Maribel Vale Pues esta También tiene El osito Y la torre Perfecto Y el cambio De fase Y me imagino Yo que tendrá Malditamente El puño Con el pico puesto Y los constructores Y los constructores Eran Poniendo la trampa Que me la cogisteis Esta Entonces acuerdeis Que sufrí como Como su madre Tío Mi caos Tengo que sufrí con esta mujer Tengo que sufrir con esta mujer Para poder conseguir Los otros héroes Bueno Seguimos evolucionando Ahí está Ya le va cambiando El aspecto Le va malditamente Cambiando el efecto Me imagino yo Que si a todos Lo subo A nivel 4 O sea A nivel Si A 4 estrellas Me imagino yo Que le escondería Más el aspecto Todavía Vale Evolucionamos Ahí está Ahora si es otra cosa Yo no la tengo ahí Hecha Una gualtrapa Ya está hecha Una gata Una lince Es que está cambiado De color Está un guapísimo Vale Ya tendremos Al 82 Tendremos aquí También la ninja Esta tiene bomba De humos Tenía ninja Y tajo De dragón Vale Hace 12.000 de daño Su tío Pues si Se va a chetarito El hombre Pues es que Tengo ahí gotas De lluvia Puff Tengo gotas De lluvia Manzalva Y 8.000.000 Todavía Y los tengo Ya casi Dos al 82 Muy bien Yo creo Que lo voy a subir Bastante más De nivel A todos Bueno Seguimos subiendo Bueno ¿Cuánto llevamos De vida? Este tiene 38.000 Los constructores Tengo Tengo dos Nada más Vamos a cambiar El kill Este navideño Que tenía Por este De aquí Mira Si antes Hablaba de él Antes sale Mira Es que este La salud Y el escudo Este tiene Todo de embestida El rosé Y el impulso Pulso de plasma Joder Que ya no se ha de hablar Vale Ahí funcionamos Ahí está Con la máscara Este sí Que me lo voy a quedar Es que Este en comparación Con los ninjas Mira Por ejemplo El antiguo ninja Bueno Estamos aquí Vamos a hacer La comparación De la vida Que tiene uno Y de la vida Que tiene el otro Pero vamos Pasando Me emocionamos Y subimos De nivel Buah Este lleva Ya detrás De él La tarda De tiempo Pero maldita La tarda De tiempo Y ya por fin Lo tenemos Vale Perfecto Perfecto Siguiente Este es La estrella Con capa ¿Cuánto llevamos Chicos? Ya no sé Ni cuánto llevamos Lo único Que sé Es que quiero Todos los míticos Al nivel 82 Mínimo Después hago Lo que nos sobre Y nos evolucionamos Al cuatro estrellas ¿Sabes? Esto después En el equipo En el equipo del héroe Y te lo vas configurando ¿Sabes? Lo único Que a mí me gustaría Tener Cuando se puede poner Cuatro padrones ¿Sabes? Cuatro equipo del héroe Configurar uno Para cada tipo O sea Uno para Espera Vale Sí Pero no sé No sé por qué nivel Uno del ninja Otro del constructor Otro del otro mundo Otro del soldado Y ponerle sus Cinco secuaces Pero vamos Podemos irlo cambiando En un momento Que tampoco No va a costar Media vida Es solamente un ratillo Ya una vez que te lo memorizas Todo Vale Este es El lobuzno Hostias Este es el maldito lobo Este es un ninja Tajo de dragón Tormenta de kunais Y patada media luna Este ya Este es el que he cogido yo Continuamos Y que guapo Este es el que he cogido yo De libre colección Que me lo salté Vale Seguimos subiendo de nivel Maribel La duda es Cuando maldita Voy a grabar El El battle royale No voy a sacar Maldita mente Tiempo Porque he dicho Que quería Coger Y responder A todos los comentarios Y demás Me voy a quedar Maldita mente Sin tiempo El próximo fin de semana Salgo de viaje Así que Jodidamente A ver Lo tengo ya Nivel 82 Joder que rápido Vale Este es Bagnarok Que este también Lo hemos rescatado Este tampoco Lo tenemos Y mirad tío Los millones que tengo ahí Si es que Si es que Si es que Se acabaron Las Sufrimientos Los sufrimientos Jugando Ya quiero estar Súper chetadito Lo único que son Las malditas trampas Eso me trae Por la calle La amargura Los esquemas Estoy pasando De todo lo que son Vale Emocionando De todo lo que son Uff Que guapo Estoy pasando De todo lo que son Los esquemas Y me estoy Bicando Nada más Que las trampas Y me va a tocar Sufrir Verás Pero bueno Lo que me interesa Es coger Experiencia Para los esquemas Vale Hemos llegado Oh si señor La granadera La maestra Ramírez Granadera Bueno Vamos a subirla Pues esta también La queremos al máximo Emocionamos Y seguimos Siguiendo A nivel Ahí con su gorrito Este tío Tenía ahora también Muchísimas ganas De cogerla Y al final Con la tontería No podía No podía No podía No podía Pero ya Al final Cogió todos los míticos Del tirón Emocionamos Eh Si si Sube de nivel A ver Esperad Sube de nivel Si Me he puesto de nervios Sube de nivel Perdido Bueno A ver cuánto sube la vida 50.000 52.000 Uh Es que le sube bastante Vale Perfecto Siguiente Oh si señor El río agente de campo Esta tampoco la tenía Por lo menos No me arrepiento De Bueno O menos mal Que nos han dado Las seis fichas esas Porque me arrepentía De no De no De no haber jugado En los eventos Eso Pero ya no me puedo Arrepentir Porque ya los tengo Ahí está Se ponen las gafitas Sexys Ahí La gente Y aún así Tío Los puedo chetar más Todo ya Tengo un montonazo Ahí De experiencia Es que ni siquiera Ha gastado Lo que tenía Anteriormente Vale Seguimos subiendo De nivel Maribel Maribel Increíble Pues Cada vez van chupando más Porque ya van por Casi 8000 Cada vez que le doy al botoncito Vale Nivel 30 El estropajo es este Que es otro de los constructores Que tiene el rosier El señuelo Y el embestido De todo Me imagino yo Que el apartado Ese de trampitas También tendrá su Emulsionamos Su base ¿Sabes? Y seguimos Uff Pues mira Mi objetivo va a ser Subir todos Al 4 este día Vamos a intentar Subir todos al 4 Pero a tope ¿Sabes? Y después ya veremos Lo que hacemos Seguimos subiendo El tema de De los sobrevivientes Voy a ver cuánto me cuesta Porque he subido Los líderes Los he subido Un poquito más Lo veré en el vídeo Me iré sumando Todo lo que cuesta Cada nivel Y Pues eso también Lo estaba grabando ¿Sabes? Y después El cubón ¿Se acuerdan? De este Y después iré Viendo cuánto cuesta Subir del 20 al 30 Y cuando tenga reunidos Para todos los sobrevivientes Lo hacemos del tirón ¿Vale? Así para Hacer una buena chetada Y iré jugando Misiones para los sobrevivientes Que eso es lo que nos da La maldita vida Y Cuando tenga Para subir Todos al 3 Pues hago un vídeo Subiendo todos al 3 ¿Vale? Para que sea una buena chetadilla Vale Voy al nivel 20 Vale Seguimos subiendo Ahí está Vale Esto es una maldita locura Si podéis hacer esto De reiniciar todos Y cogerlos Los 18 míticos Cogerlos ¿Vale? Porque son todos los míticos Que han salido Vale Siguiente Ya hemos terminado Ya hemos terminado ¿No? Vale Perfecto Ya tendríamos todos al 82 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 16 Y este 17 Y 18 Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Va a ser Revolucionarnos A nivel 91 Vale Todos Se va a evolucionar Ahí está Revoluciona Revoluciona Esto ya marca la maldita diferencia Esto me marca la maldita diferencia Vale Ahora sí que están cuadrados Guapa Uff Que guapo Vamos El espadachín El mega base El ninja El lobito Y está en blanco Que guapado Vale Super chetado La Ramírez La secretaria Parece una secretaria En el papajo El cupón Vale Ya tendríamos todo ¿Verdad? 1 2 Todos estos En el 91 Perfecto Y tenemos 7 millones Vamos a subirlos todos A tope Vamos a subirlos todos a tope Tenemos 18 No sé si nos llegaría Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Nivel 40 Yo creo que sí Tío Si no Pues nada Hacer misiones Para conseguirlo Y ya está ¿Qué le vamos a hacer, no? Son 10.000 pocas Al golpe Así que Esto va a empezar a bajar Pero ya Vale Siguiente No creo que me lleve para todos Pero bueno Por lo menos para ir tirando ¿Sabes? Si Los tengo más de los que Los tenía antes ¿Sabes? Antes los tenía el 82 El máximo que tenía Y ahora Aunque no los pudiese tocar Se me quedaran al 91 Así que No pacha nada No pacha nada Ya nos quedaría La última estrellita No sé si estoy haciendo Una maldita locura Pero lo estoy haciendo Se ha acabado Es lo que hay Bueno Seguimos siguiendo a todos O que estoy haciendo A todos Estos Por el tema de que Mira este también tiene Osito y Dela Por el tema de que Son míticos Tendrían el máximo De vida Y de mag Posible Y más o menos Están chetaditos ¿Qué quiero que tenga? Y Lo cual es los 18 Así podría ir jugando Con ellos Para hacer un buen escuadrón Dios Cómo duele La bajada esta De De los millones Y vamos Yo creo que me podría llegar A todos Ojalá me llegara Vale Hasta los niñas Estoy siguiendo hasta los niñas Porque Por el tema de las ventajas Y demás Hasta esto Me da igual ya Estoy maldita mente loco Vale Perfecto Aunque tenga Algo para el trotamundo Que es el que más utilizo Vale Vale Mira tío Me está doliendo esto Me está maldita mente doliendo Y que mamón su tío Pero me llega Me llega Me llega Los otros tranquilos Que maldita mente me llega Y no sé si hasta subirlos A los 5 estrellas Con eso digo todo Vale Son 10 niveles Por 10.000 Son 100.000 Me llega maldita mente Esa obra Solo que me obsesiono Vale Seguimos subiendo Casi por lo menos Constructores Sé que tengo 2 Pero bueno Eso es nada más Que son para la construcción Y demás Y megabase killer Es mi favorito De los demás Tendríamos ya bastantes Así que No preocuparse Bueno aquí está Este es el que yo quería subir Primeramente Oh este Oh me lo subí la vida A casi 100.000 Buah Maldito bestia Maldito bestia El killer este Es que mirad 90.000 92.000 Es que Buah Los ninjas Como Os gusta que vaya utilizando Diferentes héroes Y demás Pues ya de paso Pero mirad No ves El megabase Se quedan noventitantos Y este tío No se le queda Ni por asomo Se quedaría en la mitad No ves Por eso no me gustan mucho Los ninjas El soldado constructor Son los mejores Por así decirlo Ya a partir de cumbres Y el trotamundo Se es que Para famedad Siempre viene Aquí tendríamos El trotamundos Vale El trotamundos A ver cuánto subiría De nivel Este tiene La sacudad sísmica Y la torre de descargas Vale Del cambio de fase Vale Este Es el De la fisura Es el que Vale 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 De lo que nada Diceis La fisura Bueno Por ejemplo Vamos a hacer Lo que sube Un soldado De nivel De De lo que es La La salud Se acerca También mucho A los A la vida De los De los estos Vale 84.000 Lo habéis visto Sube bastante Vale La secretaria Miramos la secretaria Es un agente De campo ¿Sabe? Esta es Otra Trotamundos El otro trotamundo ¿No veis? Y se quedan Como en tercer lugar De la vida Se quedan En 72.000 A él le penaliza Bastante Por ejemplo Este tío Tiene 87.000 Y está al nivel Este yo creo Que va a ser El achetado De todos Este va a ser El maldito Chetado De la vida Este va a pasar Los 100.000 Y cago en todo Pasan Los 100.000 Es increíble Los 100.000 De vida Así Como si nada ¿Qué le pasa? Joder Se ha quedado ahí Pillado Si tengo 5.000.000 Tío Vale Ya tendríamos Todos Tío Al nivel 106 Toma Pues hago Toma Pues hago Vale Como tengo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tío Tamaño o la casilla Vale, vale, vale Qué susto Mejorar Vamos a evolucionarlos Tío Al 5 estrellas Este será el primero De ellos No es disponible Se bloquea Hostias Tío No lo deja Completar la defensa Completar la defensa A ver cuál es la que nos tiene que Nos desbloquearía esto Joder Lo que tarda el carterito ese ¿No? Podría ser más rapidito Por favor Que tenemos un poquito de prisa Defensa de ajudo Antitramenta de cumbre Número Joder Me estoy poniendo nervioso Vamos hombre De a 4 Vale, vale, vale Pues les aguantamos así Chavales Y aún así Tengo 5 millones Vale Pues si acaso Para que me digáis Qué posible de estos Podríamos coger Y subir de nivel ¿Vale? Y recordad Que tengo una ficha todavía Para poder Contratar a otro Por así decirlo De alguno de otro evento Como en Diana Jess Decidme ¿Cuál sería mejor? Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós